La planta del pi esta viene de muchos años, yo desde que éramos pequeños ya siempre íbamos a buscar el pino, pero vamos, esto cada vez se va más, porque antes se plantaba el pino y ahí se dejaba ya sin nada más, y ahora se hace merienda, se hace luego música, luego baile, o sea, se hace una fiesta más completa, y esto pues cada vez se van ampliando las fiestas y se coge con más entusiasmo y más, la gente está todos preparados, mira si hay ahí todos preparados para ver la planta del pino y demás. Vamos, vamos mirando por ahí, a ver dónde vemos uno que esté prácticamente solo, porque si pega con otro luego hay alguna parte que… y nada, allí donde vemos uno lo cortamos y ya está, o sea, sin más problemas. Hombre, como es puente y eso sí que viene gente, sí que viene gente y toda la gente de fuera, y muchos preguntan ya por la fiesta esta, pues hemos estado un año y nos gustó mucho, este año volveremos, sí, sí, cada vez viene más gente, en San Antón se quema, en San Antón se quema y hasta aquí está, hasta San Antón el pino, luego se quema con la tradicional hoguera de San Antón y otra fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!